Cuando me miras, morena, de dentro de alma, un grito que escapa, para decirte muy fuerte, guapa, guapa y guapa. Pues sí, 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 cada día me gusta más la sintonía de este espacio. Guapa, guapa y guapa, y además son en voces de la tuna. Qué bonito, ¿verdad? Esos recuerdos, esa maravilla, nunca tenía que perderse esas canciones que nos cantaban los jóvenes, en nuestros balcones y que salíamos, muchas veces no nos dejaban nuestros padres, pero en fin, la realidad es que nos dicen guapa, guapa y guapa. Y yo por eso lo digo sin ningún pesar y sin ningún pudor, que también tienen que estar guapos, guapos y guapos. Hoy traemos una mascarilla que sirve tanto para ellas como para ellos. Es una mascarilla blanqueadora, sumamente blanqueadora y eficaz contra las manchas de la cara. Siempre es beneficioso o más beneficioso hacer estos tratamientos cuando empiezan las manchas. Pero no se preocupen que también lo pueden hacer cuando las manchas ya tienen un color más tostado. Yo les digo esto porque es importantísimo y a tener en cuenta aquellas personas que son muy sensibles al sol, que no abusen del sol. El sol es bueno, pero sobre todo cuando los rayos solares están muy directos, no hay que tomarlo tanto. No es que vayamos a estar blanquecinas, pero sí hay que cuidar la piel. Pues bien, ustedes van a ver lo fácil que es de hacer y lo eficaz que resulta esta mascarilla de arroz y algo más. Tendremos preparado en un bol una cucharada de arroz, arroz común, arroz de cocina. Tendremos preparado en un bol una cucharada de arroz, arroz común, arroz de cocina. Y le echaremos agua hasta cubrirlo bastante, bastante. Removeremos y se dejará reposar durante toda la noche. Aquí tenemos el resultado que ya lo habíamos puesto previamente, al cual añadiremos medio yogur natural sin azúcar. Igualmente añadiremos el zumo de un cuarto de limón, una cucharada de limón. Y aproximadamente una cucharada de aceite de oliva virgen extra. No muy llena, no muy llena, no muy llena, el equivalente a una cucharada de postre. Con esto mezclaremos bien y echaremos para triturar el arroz y todo quede compacto y homogéneo, lo echaremos en una batidora. Mezclamos y ya tenemos un licuado para hacer la mascarilla. No es una mascarilla muy espesa, es una mascarilla suave. Verteremos la mascarilla, se puede echar incluso en el cuello. Con el sobrante perfectamente se puede también hacer de la misma manera una mascarilla para las manos. Y el tiempo que hay que tenerlo, que son unos 15 a 20 minutos, pues dejarlo en manos, en cara y en cuello. Esto hecho una vez por semana va reduciendo las manchas que salen por el sol, por ciertos trabajos, por la edad, en fin, todas aquellas manchas que salen en la cara en los efectos de la menopausia, del posparto. Todo eso puede durante, si lo hacen semanalmente, durante unos 4 o 5 meses, haberán reducidas las manchas de la cara. No lo olviden, es una mascarilla sumamente nutritiva, pero también blanqueadora. Hay que dejarla, estamos haciendo la prueba con una mano, igual que en la mano, en la cara y en el cuello, hay que dejarla durante 15 o 20 minutos. En esos 15 o 20 minutos se secarán y después hay que hacer algunas ablusiones sin masajear, bajo ningún concepto masajear y quizás hacer compresas con agua de rosas. Como lo más normal es que le sobre cantidad de esta mezcla, es bueno y aconsejable que se guarde en el frigorífico tapado, bien en una fiambrerita pequeña o tapado con papel de aluminio y se pueda utilizar como una crema que se quitará a los 5 minutos durante 4 o 5 días, que es lo que puede durar compacto, es decir, y en buen estado, pues esta mezcla que acabamos de hacer. Y llegamos al final de nuestro programa, siempre con un único deseo, que haya sido del agrado de todos ustedes y que hayan tenido respuestas a muchos interrogantes que podían tener de los distintos apartados. Además, hoy antes de despedirnos queremos hacerlo con un cariñoso saludo para Linares y sabiendo que desde Linares nos mandan una preciosa foto Carlos Montero. Yo les tengo que decir que muchas gracias porque nos envían sus comentarios y sus fotos y que también, por supuesto, les mandamos un saludo desde Marbella muy cariñoso a todos esos canales amigos que nos ven en Andalucía y que cada día son más, más y nos sentimos orgullosos porque cada día nos animan ustedes más. De nuevo ponemos la dirección del correo electrónico de Costa Sur para que se dirijan a nosotros con las preguntas que ustedes lo deseen. Y nada más, antes de despedirnos, lo queremos hacer con la preciosa sintonía, para mí por lo menos maravillosa, del dúo arenal Andalucía, mi tierra. Ellos son cantores de los pueblos, ellos son poetas del sur. Y por eso les digo, presten atención a la letra porque no se salva sin un piropo ninguna de nuestras provincias. Y ya lo hacemos de la manera que lo hacemos todas las semanas, en el deseo de que sean ustedes muy felices, que no nos olviden y, por supuesto, que nos vean la semana que viene. Todo ello será si Dios lo quiere. ¿Por qué la tierra mía? ¿Por qué la tierra mía? La más bonita Andalucía. ¿Por qué son tus mujeres? ¿Por qué son tus mujeres? ¿Por qué son tus mujeres? Ya sé que en primavera